¡Restaurante y salón de eventos! ¡La Bronjera presenta! ¡No! ¡No voy a llorar! ¡Al Ruiz Enor de la Cumbia! ¡Toni Rosado! ¡Y su orquesta! ¡Internacional! ¡Pasificó! ¡No sé qué pasó! ¡Qué me sucedió! ¡Toni Rosado! ¡Y desde Chile! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasificó! ¡Antoni McQueen! ¡Y su clave internacional! ¡El ex vocalista de los puntos del amor! ¡Eres tú! ¡Mi amor! ¡Y orquesta! ¡Somos Calypso! ¡Cervecitas! ¡Ven y diviértete! ¡Este domingo 3 de mayo! ¡A partir del mediodía! ¡En el mejor salón de eventos! ¡La Bronjera! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Los esperamos!